Y nos vamos con Pelopiña. Bueno, con Pelopiña... Pelopiña me ha tratado bien, me ha tratado bien. Vamos a tratarlo bien también a Pelopiña, ¿ok? Vamos a tratarlo bien a Pelopiña. A ver, vamos por acá. Comenté pues que una vez entré a su directo, a su directo en vivo, y me trató bien, ¿no? Yo pensé que de repente me iba ahí con todo, ¿no? Pero, no, me trató bien, así que hay que devolverle, ¿ok? A ver, a ver, señor Pelopiña, con cariño, con respeto y con cariño. Pelopiña, porque te encanta, ¿verdad? Pelopiña, te has conocido como Pelopiña, bueno, qué culpa tengo yo. Cuando te descubrí todas tus cuestiones, ya te decían Pelopiña, yo no te he puesto Pelopiña, ¿ok? A ver, ¿qué nos vas a decir del Showcase? Bienvenidos a canal, chicos, bienvenidos a Fox, y bienvenidos a un nuevo video. En este caso, tenemos que hablar evidentemente del E3, o no E3, del evento de Xbox, y el Xbox Game Show, bueno, Game Showcase en este sentido. Vamos a comentarlo, gente, porque fue un gran evento, hay que admitirlo, fue un gran evento. Ahí está, ahí está, a diferencia del profesor mentiroso, ¿no? Bastantes videojuegos, muchos de ellos interesantes, el evento es bueno, no hay que negarlo. Ahí está, está bien, está bien, el evento es bueno, no es que... Está bien, muy bien, señor, muy bien. Muy bien, me agrada, me agrada. Una realidad, no voy a ser como la pila, que aunque sea un juego como todos, porque vendan 20 millones, siguen diciendo chorradas. No, aquí no vamos a hacer eso, pero sí que vamos a dar... Ya ves, si es la pila, que... Señor, acá no usamos pila, ya, tenemos batería, señor, por favor. Y si no queremos batería, usamos pilas recargables. Datos oficiales vamos a dar la realidad. Esto es el evento de ayer, ahí lo tenéis. Todo esto va a llegar también a PlayStation, ¿vale? Lo digo para que la gente tenga en consideración... Ya, 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 ok, ya, está bien. Todo eso va a llegar a PlayStation, ya. Pero tienes que decir que la única diferencia es que no vamos a pagar 80 dólares por Call of Duty, pues, señor. Tampoco vamos a pagar 80 dólares por Doom, pues, señor. Tampoco vamos a pagar lo que valga el Fallout 76, su expansión. Si es que la venden, no lo sé. No vamos a pagar 80 dólares por el contenido de Ciegos Tief, pues, señor. O lo que valga la expansión. No vamos a pagar 80 dólares por el Freak Look que llega al Game Pass día 1, señor. No vamos a pagar por la expansión de Diablo 4 que llega al Game Pass día 1, señor. Con todo respeto. No vamos a pagar lo que valga el Life of Strange porque va a estar el día 1 en Game Pass, señor. No vamos a pagar 80 o lo que valga el Atom Fall porque va a llegar el día 1 a Game Pass, señor. Bueno, el Bootstrap, no lo sé. Las hacen crichado. Ese sí va a costar lo que tenga que costar y eso no va al Game Pass. Y además, no me viene ni me va ese juego. ¿Cuántos juegos día 1 en Game Pass? A ver, 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, por lo menos 8. Si es que no se me ha escapado por ahí uno. 8. Tenga la referencia. Lo quiero comentar así porque es que esta es la realidad. Le moleste a quien le moleste, ¿vale? El gran evento, muchos anuncios, pero también hay que tenerlos así de gordos. Lo digo básicamente por los canales que defienden todo esto. Ya, yo defiendo. Yo me siento aludido. Yo defiendo todo esto. A ver, vamos. Recordemos que llevamos 4 años de generación. Yo desde el primer día tengo PC potente y he podido jugar todo lo que han ido sacando. Todos los trucos. Ahora eres jugador de PC. ¿Qué? ¿No era jugador de Play? No entiendo. ¿Tú no eras jugador de PlayStation? ¿Qué defendía? ¿Por qué te ibas entonces contra los jugadores de la pila? No tendrías que por qué mencionarlo porque si tú eres jugador de PC... No entiendo. No entiendo. Hace 4 años dices que tienes tu PC gamer potente y eres jugador de PC. Ahora eres jugador de PC. Vaya, ¿cómo has cambiado? Increíble. Increíble, la verdad. Eso está grabado. Dices que es jugador de PC. Jueador de Play jamás. Como Redfall, Hellblade y todos los que ya conocemos, ¿no? Bien. Si yo cojo todo lo que ha anunciado PlayStation y todo lo que ha hecho PlayStation durante 4 años también me queda un evento estupendo. ¿A qué? Ahora se mide por 4 años a 4... Increíble. Otro control de daños. Ahora tiene que sumar 4 años de evento más 4 años de evento o 4 años de historia de juego que ha salido, ¿no? Tanto en Play y... Ah, y Play le gana. 4 años y Play le gana. No seas malo, pues, Pelepiña. Si Xbox recién está arrancando, pues... Está como el otro también que dice como el pelado gamer, ¿no? Que es otro ignorante. Lamentablemente, mi compatriota ignorante peruano. Ya dije, ¿no? Ninja Theory se compró en el 2018, 2019. Bethesda se compró en el 2020, creo. Y Activision Blizzard en el 2021, 2022. Y tiene... Se toma el tiempo para hacer juegos. Es injusto que compares 4 años, 4 años. Recién... En 4 años, Xbox está arrancando toda la... Toda la maquinaria. ¿A qué me refiero? A que PlayStation podría no haber sacado nada y en un evento te saco el anuncio de Horizon, el anuncio de Spider-Man, el anuncio de God of War, el anuncio de Demon's Souls, el anuncio de Ratchet & Clank, el anuncio de todo esto en un solo evento. Entonces, claro, es el evento más grande de la historia. Ya, y ya... Ok, tu lógica me suena un poco extraña porque si tú anuncias todo en un... Lo que has dicho, God of War, Ratchet & Clank, Horizon, todo... En un solo evento, y los 3 años restantes, ¿qué vas a anunciar? Astrofailed. Ese juego de... Abandoned. El juego de las... De los jabones. El... El Baby Stick. O... El... Destruction All Stars. Ya pues, Pelopiña, ya pues no te pases, ¿no? Son 4 años, pues si en un año no te vas a mandar con todo y los 3 años restantes... Hambre, hambruna, como ahora, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurrió con Xbox? Pero tenemos que recordar que hay 4 años anteriores que no han sacado un buñuelo. Y evidentemente que en algún momento tenían que venir los juegos, pero yo creo que llegan un poco tarde. ¿Tarde? Tarde, dices. Tarde es ahora, mano, que vamos a ir a la medianoche ya. Evidentemente que es un evento mejor que el de PlayStation. Más reciente, pues sí, es mejor. Claro, es mejor. Y hubo también, también, porque siguen con muchos proyectos que no están confirmados de fecha. Doom the Dark Age. Sí, nuevamente. 2025, señor. ¿Usted va a pagar 80? ¿En PC? Va a pagar 80. Salvo que esté en el Game Pass en PC. Y tonto no lo es, ¿verdad? Es hipocresía eso. Eso se llama hipocresía, señor Pelepiña. Hipocresía. Porque si usted en PC tiene Game Pass de PC y va a jugar Doom con Game Pass, no va a tener que comprar 80 como sus usuarios de la goxilesca PlayStation 5 van a tener que pagar 80 a Coco por el Doom. En cambio, los usuarios de Xbox día 1 en Game Pass con la suscripción. Pinta muy bien, pero no hay una mejora sustancial a nivel técnico. Es como más de lo mismo, pero mejor, ¿no? Más de lo mismo, pero mejor. Ah, su madre. ¿Por qué eres mezquino? No seas envidioso, pues. No respecto, ¿no? Por cierto, sale en PlayStation 5, ¿vale? Ya sabemos que sale en PlayStation 5 y tienes que decir que cuesta 80 cocos. Claro, los que se lo preguntan, sale en PlayStation 5. Lo que ocurre es que sí que saldrá día 1 en Game Pass. Ah. Así que que tenga PC, como es mi caso, si se quiere aprovechar, o tira por... Ah, o sea que tú sí lo aprovechas porque tienes Game Pass en PC y lo demás, que se quemen. ¡Qué bueno! Este señor copazo, más que tanta hipocresía. Y así dice que somos pileros toda esa vaina. Pero si tú usas Game Pass, lo acaba de decir, Pelipiña. Pelipiña, tú usas Game Pass. ¿Por qué no dices a tu gente que se metan a PC a Game Pass? ¿O que se compren un Xbox y que se suscriban a Game Pass? ¿O que jueguen... En tu país está permitida la nube, ¿no? Que se compren una tableta chinosa y jueguen en la nube y jueguen al Doom. No seas hipóquita, pues Pelipiña. ¿Qué hablas? Tenemos un donativo. Tenemos un donativo y... Vamos por allá. Vamos a checarlo. Continuamos con Pelipiña después. Y este es un donativo que tiene un colorcito. Me encanta, me fascina, me loca. Diezpe, muchas gracias, Tais Kakaroto. No reniegues, mejor ponte tu pollito de... Tu polito de... No, no era polo, era una... ¿Cómo se dice eso? Polera, polera. Muchas gracias, señor videojuego, está ahí muy tarde, se conecta. Ya pasé su comercial, por si acaso. Muchas gracias, no reniegues, mejor ponte tu polito de God of War. Señor, no lo haga trabajar tanto a mi amigo Osma, pues señor. El señor Osma tiene una vida, ocho horas ahí. O sea, malo, señor. Voy a crear mi sindicato de pelotubers en contra de las tiendas explotadoras. Domingos explotadores. Muchas gracias, señor videojuego, este es Kakaroto. Continuamos con... Pelepiña. Por bien, pasé en PC. Y si tienes un Xbox, por lo mismo. Si tienes una Playstation, vas a tener la opción de comprarlo, pero no tienes esta opción, ¿vale? Aunque esto, recordemos que es un alquiler, ¿vale? Y luego tenemos por aquí Starfield. Un alquiler. Pero a ti te fascina alquilar en el PC de Game Pass. El rumorado DLC que lo mejora bastante, esto ya lo comentamos en su momento. Creo que aporta vehículos que eran necesarios en el juego. Aporta mejores y aporta una nueva historia que quizás esté interesante, Bueno, aquí lo pone, ¿no? Llevará información sobre la expansión espacial. Ah, ¿te gusta Starfield ahora? ¿Ahora sí te gusta Starfield? ¡No! Pero tú le tirabas barba a Starfield. Que saldrá este año, esto sí que está confirmado. Claro. De momento tampoco fecha, pero bueno, si ya... Septiembre va a salir eso. Los que digan que es este año, pues ya, eso está bien, ¿no? Este, pues, luego tenemos la sorpresa, entre comillas, no sorpresa... Uy, ¿qué pasó? Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué me llama...? ¿Por qué me llama el señor? ¿Qué pasó? ¿Por qué me llama el señor? Ah, hay un... Hay un nativo. Ah, Iván Cabrera. Ok, ok, ok. Muchas gracias, señor Leka. Hay un nativo del señor Iván Cabrera. Muchas gracias. Ok, gracias. Muchas gracias, Junior. Nuestro productor está ahí. Iván Cabrera dice... Estos Sangers son más arrastrados de doble moral mismo. Lo firmo. Pero, ¿es que son tan tontos? O sea, cualquiera dice... Yo juego en PlayStation y me cierro, ¿no? No, yo juego en Game Pass conmigo no hay problema. En PC de Game Pass no hay problema. No es consecuente, pues. Está muy atento usted, señor Iván Cabrera. No tiene ni un pelo de tonto, ¿eh? Muchas gracias por su nativo. Estos Sangers son más arrastrados de doble moral mismos políticos. Bueno, ahora sí sigamos con... con Pelepiña. Porque ya estaba anunciado, pero sí, sorpresa, porque creo que no estaban las guinielas de la gente que estaba pendiente de este evento y a mí me sorprendió, la verdad, y es espectacular. Un 10. Hay que decirlo, espectacular. Espectacular, gente. Ahora, ¿te gusta Metal Gear que ya salió en la publicidad de Xbox? Ok. Sí, se ve bien el juego. Va a salir para Play también. Tranquilo, no pasa nada. No hay secuestro. Por suerte, este juego ya sabéis que es, bueno, multiplataforma, ¿vale? Ok, ok. Play 5, ya. Tranquilo, tranquilo. Estamos hablando de Perfect Dark. The Initiative y Crystal Dynamics muestran su primer trailer gameplay del, bueno, demorador reboot de Perfect Dark. Evidentemente, no voy a decir que sea humo, pero casi. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno. Humo, pero casi. Dos motivos. A ver, expon tus dos motivos. Porque no hay fecha. Pero, señor, no hay fecha porque recién se ve que se está haciendo así y va a ser grande. Este juego es grande, pues, señor. Ya, pues, pero le pido a te pases. ¿Y dónde está tu pragmata? ¿Y tu pragmata? ¿Y tu bandone dónde está? ¿Y tu juego de jabón? ¿Y tu Destructional Stars? ¿Dónde está? ¿Y tu Baby Stick? Y sigue sin fecha. Entonces, vale, lo muestran, pero sigue sin fecha. Y el otro, porque este se supone que era el cuádruple A de Fino 8 Spencer. Y este es el cuádruple A de Fino 8 Spencer. Ya cada uno que decida. A mí me parece cutre. ¿Cómo? ¿Cómo te va a parecer cutre esos gráficos? Yo te voy a recordar, señor Pelepiña, con todo respeto, que cuando salió Hellblade el 2, ¿no? En el Showcase del 2020, me parece. Cuando salió el juego, el tráiler, hubo un upgrade. Lo mismo vimos con Indiana Jones. Hubo un upgrade. Y esa cuestión se está tomando como referencia de lo que presentan antes y cómo llega después. No con Don Gray, con upgrade. Y lo que hemos visto aquí con Perferredar se ve extraordinario. Eso significa que vamos a ver un upgrade próximamente. ¿Y cómo me vas a decir que se ve cutre? No seas envidioso, pues. Lo tengo que decir, gente, que el juego será muy guay y es para los fans, ¿vale? Al igual que... Es para los fans. Este juego es para todos. No es necesario que hayas jugado la primera entrega de Xbox o de Nintendo 64, el Perferredar. Yo creo que Metal Gear o Silent Hill, aunque sinceramente me parecen proyectos más bien hechos que este. Tip. ¿Tú estás comparando a Silent Hill 2 Remake, el secuestrado por PlayStation, que es un proyecto mejor hecho que este? Dos cositas interesantes. Primero, este juego está en desarrollo todavía y el otro ya terminó, pues. Es que no hay comparación. Me parece... O sea, si van a quejarse de los gráficos de Silent Hill, hay que quejarse de estos gráficos. ¿Cómo que? Oiga, dices que tú tienes una PC Gamer, ¿no? ¿Pero qué ha puesto el Showcase en 360p? ¿En 240p? ¿En 480p? Oiga, ¿cómo vas a decir que esos gráficos son cutres, que eso se ve bien? ¿Qué? O sea, tú me estás diciendo, Pelopiña, que los gráficos de Silent Hill 2 Remake, son mejores que el perfectar? No seas malo. No seas malo. Haga su mal. Entiendo que la saga perfectar tiene unos gráficos que son como más coloristas, ¿no? Pero, no es que busca top, top, top. Pero aquí nadie se queja. ¿Qué vuelvo a decir, gente? ¿Quién se va a quejar? Nadie se ha quejado. Aquí nadie se queja. Si lo hace PlayStation, mal, hay que sacarle punta a todo. Si lo hace Smogs, han ganado la generación, supuestamente. Luego no van a vender ni un churro igualmente, pero bueno. Pero si está bien. No sé si lo han copiado esta gente. Del Mirror's Edge o el Mirror's Edge se copió de ellos, porque el Mirror's Edge es posterior a los perspectivas antiguos, pero yo creo que se lo han copiado estos de Mirror's Edge. es que en el Mirror's Edge hay Patcure y aquí también hay Patcure. Que yo sepa, Mirror's Edge no tiene el Patcure comprado ni la creación del Patcure de ellos. El Patcure es un deporte extremista para todos y se ha adoptado. No es licencia original de Mirror's Edge. Señor Pelé Piña, el Patcure y el Patcure también está en Live en este videojuego de Zombies este Light o Stray o algo así. Que tú dices, el de Nintendo 74 al menos, que es el que jugué yo, no me suena, diría que no. Tenía plataformeo un poco, pero no así. Pero es que se adoptan nuevas jugabilidades en tiempos modernos, pues señor Pelé Piña, ¿qué pasa? Usted también está secuestrado en los 90. Pero bueno, gráficamente es meh, 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 meh. O sea, vale, perfecto, muy bien, para los fans, perfecto, pero como juego, no me dice nada. Parece un niño, ¿no? Ay, no. Ay, no me gusta. No estoy aquí en plan ni hater, ni nada, porque esto sale en PC. No, no, se nota que no eres hater, se nota, se nota. Lo podría jugar, pero tengo que decirlo que opino. Bueno, luego tenemos aquí a Antonio Fable y sus pilotos al viento y el borzón indomable. A ver, sigo pensando lo mismo, o sea, si este personaje fuese de PlayStation estaría en todas las portadas de todos los vídeos, como no lo es, pues nadie le saca cuenta, ¿no? El personaje es cutre, pero bueno. El personaje es cutre, la de Fable, ¿ya? Dependentemente del juego no tiene cosas llamativas, se ha dejado ver un poquito, sigo pensando lo mismo, que los 12 Teraflux brillan por su ausencia en todos los juegos que presenta Xbox. Ya no sabe que... Ya... ¿Por qué? Bueno, ¿por qué ese día que ibas a hacer este vídeo mejor, no sé, te ibas a dormir mejor? Sí. Lo siento, esto luce mejor que un Final Fantasy. Lo digo porque Final Fantasy ha sido criticado hasta la saciedad, porque era exclusivo, ¿no? Aquí luce bastante bien, pero eso es cinemática también. Cuando empieza el gameplay es donde me chirría todo un poco, ¿no? Aquí tenemos una parte de boquismo también. Vamos... ¡Ja, ja, ja! Boquismo. Vamos a contar cuántos proyectos de estos se caen para... Ve a la chica con afro y ya hay boquismo, ya. Bueno, 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 bueno. 1.25, ¿vale? Vamos a jugar a eso. Luego, aprecio por aquí Indiana Mojón. ¿Cómo? ¿Indiana Mojón? ¡Ah, es mal! ¡No, Indiana Jones! Otra vez. Y, sinceramente, ha cambiado un poco mi percepción del título. A nivel de historia y a nivel de cinemáticas está bastante currado. Pero el gameplay es lo que es, tío. El gameplay creo que la han cagado, pero a más no poder. Oye, pero si ha tenido un upgrade. Ha tenido un upgrade y según la crítica está mejor tratado que las películas. Eso dice la crítica, no lo digo yo. A nivel de narrativa este juego va a estar doblado. También me llama la atención que esté doblado. Sí. Un punto a favor, 100% siempre. Y a nivel de narrativa puede estar bien porque está situado entre dos películas de la saga. Pero luego de todo esto aparece lo que es el gameplay y el gameplay es una mierda, tío. El gameplay para mí es un cagado. Pero si de gameplay mostrar un poco, pues Pele Piña, más mostraron cinemáticas. Se están guardando todavía. El gameplay es como si fuese un juego de hace 20 años. Ahí está, con la musiquilla y el tío ese por ahí. El látigo más cutre y el golpe más cutre imposible. El látigo más cutre y el golpe más cutre. ¡Qué buena! Es que más cutre no se puede, tío. Aquí viene el bombazo que también tiene un poquito de polémica porque, bueno, el trailer es espectacular. El trailer es espectacular. Creo que este es el gran... El gran vent de consolas puede ser este. Lo que no se sabe cuándo va a llegar. Es espectacular, la verdad. Si consiguen estos gráficos esto es una barbaridad. Además tiene... Esto está bien, veis. Esto es lo que creo yo que debe ser Microsoft. Lo que debería ser Xbox. No Fable. No Abowet. Esto. Esto sí que está bien hecho. Eso sí te cantó. El Gears... Emergencia. Día de emergencia. Eso sí te encanta, te fascina, te loca. Esto es espectacular. Te pone la piel de punta. Te emociona. Esto creo que sí. Uy, vais a decir... Ahorita dice soy Xbox, ¿verdad? La música. Gears of World, Eli. Increíble. La verdad, aquí sí que se han sacado. ¡Increíble! No, pero bien. Hay que decirlo. Aquí ha habido un poquito polémica porque el Doritos ha comentado algo. Yo no sé si es un poco un poco ardido porque no le cedieron la World Premiere para su evento. No lo sé. Pero según él, bueno, pues comenta aquí. Hasta Geof Grimliss, el conocido presentador, ha errado con la conclusión asegurando que se trataba de una cinemática pensada para la presentación. Y rápidamente ha llegado uno del equipo, Yamit Blanco, un desarrollador, y bueno, pues ha asegurado el formular esto un poco. La increíble pieza de Gears que acabas de contemplar fue completamente en tiempo real con modelos, texturas, entornos, etcétera, en tiempo real. Todo dentro de un Rallying 5. Decir que fue una CG de Blur Studio resta importancia a todos los logros técnicos que probablemente no notaste por lo buena que era. Aunque parezca otra pieza GC pre-realizada de Blur, en realidad fue una obra maestra en tiempo real que utilizan recursos de juego e iluminación Ray Tracing en el mismo motor en el que se ejecutará el juego. ¿Lo digo o no lo digo? Bueno, lo voy a decir. Ya conocemos a Mycroft y ya os garantizo que el juego no va a ser así. O sea, esto ya creo que lo tenemos que tener todos claros. El juego así no va a ser. O sea, estos gráficos moviéndose todo el tiempo, vamos, ni de broma. ¿Y Hellblade? ¿Y Hellblade cómo fue? Como mucho PC, que es lo que siempre anuncian y lo que siempre muestran. PC. Pero a saber qué PC. De la NASA no, el siguiente. De la NASA espacial. O sea, así el juego no va a ser. Eso no lo podemos mover un Xbox Series X ni lo va a ser. Eso está grabado, Pelopiña, lo que estás hablando. Cuando sale el juego así, igualito o mejor, ahí vas a tener que comerte todas palabras. Vamos a ver en una Series S ni de broma. O sea, que sí, que el juego será en tiempo real. Pero a ver, a ver, Pelopiña, tienes que entender que en Series S no se va a ver así, pues, porque esa consola no está capacitada. Esa consola, en primer lugar, solamente corre a 2K. Si tú quieres jugar de verdad, tienes que irte por una Series X y así se va a ver, o mejor. Pero una Series S va a estar optimizado para poder jugarlo. Que se va a ver de la mejor manera, pero nunca como una Series X. Por eso cuesta lo que cuesta la Series S y por eso cuesta lo que cuesta la Series X. Así de simple. Y Microsoft te da la oportunidad de comprarte una Series S a menor precio para un jugador que no desee darle tanta importancia a la gráfica. Un jugador casual podría ser. O un jugador que económicamente no tenga la posibilidad de comprarse una Series X y se vaya por la Series S. Es democrático Xbox en ese sentido y me parece perfecto. Hay que verlo por ese lado. No pretendas un usuario porque ahí caería en la ignorancia pura y dura de pedirle estos gráficos a una Series S. Sería realmente ignorante porque la Series S está hecha para un determinado público, para una determinada función técnica en mérito a su coste. Para eso fue hecho. Pero te brinda la posibilidad de jugar juegos de nueva generación. lo que tú quieras. Esto te está ejecutando en un PC pero vamos o en dos. Yo diría que es un vídeo pero bueno lo que sea. Si ellos dicen que no es un vídeo pues ellos habrán. Ok, se acabó. Bien. Llegamos a 122 dólares y dije que íbamos a 120 y íbamos a 122. Muchas gracias. Muchas gracias a todos a lo que han donado y a todas las personas que han estado aquí viendo este programa. Muchas gracias por su apoyo. Gracias. 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 Gracias.